Hola, el tema de este video es Path Analysis. El tema de este video es Path Analysis, también conocido en español como análisis de senderos o análisis de caminos, pero aún en la literatura en español se tiende a conocer como Path Analysis, así que dejé el nombre en inglés. Como muchos otros videos, comienzo por describir el primer objetivo, que es el Path Analysis a nivel conceptual. Es importante recordar que antes de comenzar con el video, que en la descripción están los minutos específicos, por ejemplo, minuto 1, en el que se encuentra cada uno de estos objetivos. Así que si quieren ir a cada objetivo específico, pueden ir a la descripción del video y hacer clic en el minuto del objetivo que les interesa. Habiendo dejado eso claro, pues, primer objetivo, describir qué es el Path Analysis a nivel conceptual. Segundo, describir guías generales para interpretar las relaciones entre variables en un Path Diagram o diagrama de caminos, vamos a ver qué es en unos momentos. Demostrar qué es el Path Analysis, pues que el Path Analysis es una extensión de los análisis de regresión, como, de correlación y regresión, como correlación, regresión simple, regresión múltiple, van a verlo. Demostrar otros modelos de Path Analysis que se reportan regularmente en la literatura. Describir diferencias principales entre programados de análisis y estatísticos en Path Analysis. Y, prácticamente, estos son los temas de este video, los objetivos. Recuerden, pueden ir a cada objetivo específico si ese es el interés. Entonces, el primer objetivo, que es el Path Analysis a nivel conceptual. Y, pues, el Path Analysis o análisis de caminos, análisis de senderos, es una extensión de los modelos de análisis de correlación y regresión que se utiliza para examinar un conjunto de relaciones lineales simultáneas entre variables. ¿Ok? Les voy a quitar las líneas rojas que voy a enseñar a las imágenes. Así que, Path Analysis, extensión de los análisis de correlación y regresión se utiliza para examinar un conjunto de relaciones lineales simultáneas entre variables. Así que, puede ir tan sencillo como una regresión lineal o el efecto de una variable, aquí, una variable predictora sobre una variable criterio, una regresión simple. ¿Cómo puede ser un modelo más complejo donde tienes una variable predictora? Pueden ver aquí. Este modelo, en el pasado, en los primeros estudios de la disposición a la conciencia plena, el más es el Mindful Attention Awareness Scale. Lo van a ver adelante. Disposición a la conciencia plena. State, State and Trade, Anxiety, Inventory, que es de Racko de Ansiedad. Puede ser que, al principio que se examinó la literatura, se encontró que, a mayor disposición a la conciencia plena, a mayor capacidad de mantener la tensión en el momento presente, las personas experimentaron menos el Racko de Ansiedad, que es una tendencia hacia experimentar emociones negativas, más que nada, como tensión, preocupación, asociadas a un problema o evento futuro. Así que, esos fueron los estudios preliminares. Luego, con el paso del tiempo, se identificaron otros estudios que dicen, mira, sí, la disposición a la conciencia plena afecta la... que es cada uno de estos instrumentos, la disposición a la conciencia plena afecta la Racko de Ansiedad, lo disminuyó directamente, pero también lo puede afectar indirectamente a través de influenciar variables mediadoras, variables intermediarias. Así que, a mayor disposición a la conciencia plena, menor ansiedad, directamente. Pero también, indirectamente, a mayor disposición a la conciencia plena, menor evitación cognitiva, que consiste en inhibir el procesamiento emocional, inhibir el procesamiento emocional de estímulos amenazantes, es una estrategia cognitiva mal adaptativa. Así que, a mayor disposición a la conciencia plena, menor evitación cognitiva, y a menor evitación cognitiva, también menor ansiedad. Y a menor evitación cognitiva, pues mayor flexibilidad cognitiva. Que hay modelos, desde tan simples como una regresión lineal, pues simple, como un modelo de path analysis, con una variable de predictora, una mediadora, y dos variables criterios, o dependientes. Y pueden ver que, ambas variables dependientes, están correlacionadas. Pero vamos a ir en esta clase, desde los modelos más sencillos, hasta unos modelos un poco más complejos. Si les interesa, Bandenbos es el diccionario de la psicología de la APA. Entonces, guías generales para interpretar, ya vimos path analysis, mismo la definición de path analysis, y, ¿qué es este diagrama? ¿Cómo se le llama a este diagrama? Pues esto es, pues, un path diagram, o diagrama de caminos, o de senderos. Un path diagram, es una figura, que ilustra, las relaciones lineales hipotetizadas, entre variables. Así que, voy a quitarle de nuevo las líneas rojas, para demostrar las imágenes. Así que, path diagram, ilustra las relaciones lineales hipotetizadas, entre variables. ¿Por qué? Porque cada uno de estos caminos, voy a darle, acercar, solamente para que, si quieren darle pausa al video, y verlo con más calma, ver las hipótesis, ¿ok? Voy a darle para el frente y para atrás al video, si les interesa. Cada una de estas líneas, en el path diagram, o diagrama de caminos, representa una hipótesis. Por ejemplo, vamos a poner esta. ¿Qué es esto? Vamos a ver, la hipótesis 1, a mayor disposición, a conciencia plena, menor rasgo de ansiedad. Ah, pues, es este camino. Este camino representa una hipótesis. Vamos a ir, cada uno. ¿Qué representa? La hipótesis 2, a mayor disposición, a conciencia plena, mayor flexibilidad cognitiva. Ah, pues, es esta. Hipótesis 3, a mayor disposición, a conciencia plena, menor evitación cognitiva. Es esta. 4, la disposición a la conciencia plena, ejerce un efecto indirecto. Todavía no iremos, no iremos todavía, a los efectos indirectos. 6, a mayor evitación cognitiva, mayor rasgo de ansiedad. Es esta. 7, a mayor evitación cognitiva, menor flexibilidad cognitiva. 7, 8, existe una correlación negativa, entre los rasgos de ansiedad, y la flexibilidad cognitiva. Cada flecha, en el diagrama de caminos, representa una hipótesis. En la hipótesis 4 y 5, la dejamos para lo último, porque, representan, los efectos combinados, de dos paths, de dos caminos, del diagrama. Así que, 4, la disposición a la conciencia plena, ejerce un efecto indirecto, sobre los rasgos de ansiedad. Disposición a la conciencia plena, ejerce un efecto indirecto, sobre el rasgo de ansiedad. A través de la evitación cognitiva. Así que, esto sería igual, a los caminos, 3, por 6. Y, la hipótesis 5, la disposición a la conciencia plena, ok, más, ejerce un efecto indirecto, sobre la flexibilidad cognitiva, ok, que está aquí, a través de la evitación cognitiva. Así que, estos son los paths, 3, por 7. Efecto de disposición a la conciencia plena, sobre evitación cognitiva, y efecto de evitación cognitiva, sobre flexibilidad cognitiva. Así que son estos paths. 3, por 7. Ahora, hay unas guías generales, o existen guías generales, para interpretar las relaciones entre variables, en un path diagram. Los símbolos tradicionales, de los path diagrams, son los siguientes. Pueden ver, que tenemos el mismo diagrama. Le voy a dar un poquito, lo voy a acercar, para las personas que quieran, darle pausa, y verlo, más grande. Sí, ya, ok. Pues tenemos, los rectángulos, que representan las variables, medidas, observadas, manifiestas. Estos son, prácticamente, puntajes totales, de las escalas. Total de disposición, con la conciencia plena. Si el más, tiene 15 ítems, pues esto es, la suma de los 15 ítems. Si el CAC, tiene 35 ítems, por ejemplo, pues esto representa, la suma de los 35 ítems. Si el STY tiene 20, la suma de los 20 ítems. Si el CFI tiene 25 ítems, esta es la suma de los 25 ítems del STY. Así que, prácticamente, pueden notar, que hay, en este modelo, hay, 1, 2, 3, hay, 1, 2, 3, 4 variables medidas. ¿Cuántos factores hay? No hay ningún óvalo, así que hay 0 factores. El path analysis, dentro de la familia de los modelos SEM, que en inglés significa, Structural Equation Modeling, Structural Equation Modeling, o en español, modelo de ecuaciones estructurales, pues pueden notar que, el path analysis, es un tipo especial, pues, de análisis dentro de los modelos de ecuaciones estructurales, que se realiza con variables medidas, observadas o manifiestas. En path analysis, no van a encontrar, factores o variables latentes, o no observadas. Como vieron, si pueden ver el video, de análisis factorial exploratorio, hay 6 variables, factores o variables latentes. En las flechas, pueden ver que hay flechas de dos tipos. Hay flechas con una sola, hay líneas con una sola flecha, que son relaciones direccionales. Por ejemplo, estas flechas, ven esta flecha 1, esta flecha también, esta flecha también, esta flecha, y esta flecha, en este modelo, hay 5 flechas direccionales, que establecen, por ejemplo, flecha 1 establece, que más, es efecto sobre CAC. Esta es la dirección base, dirección, relación direccional, esta variable causa la otra. La flecha 2 establece, que CAC causa STI. La flecha 3 establece, que CAC causa CFI. La flecha 4 establece, que más causa STI. La flecha 5 establece, que más causa CFI. Es importante, que cuando ustedes vayan a utilizar, el PAD análisis, para poner a prueba, sus hipótesis de investigación, para sus trabajos, que estén utilizando PAD análisis, cada uno de estos caminos, esté sustentado, en la literatura. Que por ejemplo, que tú digas, ¿por qué más, total disposición a conciencia plena, es la que causa, la evitación cognitiva, CAC, y no a la inversa? Así que todo esto, recuerden, la estadística, es una herramienta, utilizada para poner a prueba, hipótesis, que es de un estudio, de una investigación. Es importante, que la literatura, es lo que sustenta, la evidencia, la literatura, la teoría, la revisión de la literatura, o evidencia empírica, anterior de otros estudios, es lo que sustenta, que ustedes pongan a prueba, estos PADs, o caminos, del PAD diagram, pues que pongan a prueba, esto a nivel estadístico. La literatura es más importante, y ahí es que ustedes se basan, para decidir, qué hipótesis, ustedes quieren poner a prueba. Así que, ven aquí, relaciones direccionales, y hay una relación no direccional. Vamos a llamarle aquí, nada, una relación no direccional, pues está, la correlación, relaciones direccionales, cuando ven relaciones direccionales, pueden ser interpretadas como, efectos de una variable, sobre otra, o puede llamarse, coeficiente de regresión, no estandarizado. Por ejemplo, en relaciones no direccionales, prácticamente tenemos, la covarianza, metida no estandarizada, o la correlación, metida estandarizada, entre dos variables, que tienen flechas, que tienen líneas, con curvas, tenemos como, dos flechas, conectadas como por una curva, mejor dicho. Estas son relaciones no direccionales. Importante, al realizar el PAD análisis, solo se utilizan variables medidas. Es un análisis, prácticamente, de variables manifestantes, fiestas observadas, o medidas. También se conoce como, Single Indicator Measurement, o medición con un solo indicador. Van a ver que, luego, en los modelos de ecuaciones estructurales, o SEM, Structural Equation Modeling, hay modelos con múltiples indicadoras, Multiple Indicator Measurement, pero, PAD análisis, modelos de un solo indicador. Cada variable, representa el total de una escala, eso es todo. Ah, como son medidas de un solo indicador, que cada una de estas escala, tenga buenas propiedades psicométricas. Por ejemplo, que tenga, alfa de Cronbach, por lo menos, confiabilidad, punto 70 o más, porque el alfa de Cronbach, representa la, proporción de variabilidad verdadera, que explica, pues, que mide, proporción de variabilidad verdadera, que mide, un instrumento. Si el alfa de Cronbach, es por lo menos, de punto 70 en adelante, quiere decir, que explica, un 70% de variabilidad verdadera, y, a la misma vez, hay, un, 30%, de error de medición. Pero siempre hay error de medición, no tenemos, acceso al fenómeno como tal, sino tenemos unas medidas, y podemos vivir con 30% de error de medición, como, como máximo. Así que queremos que, como mínimo, el alfa de Cronbach, sea punto 70 o más. Punto 70, como aceptable, punto 80 bueno, punto 90 excelente, como son unas guías generales. Entonces, otra guía para interpretar relaciones entre variables en un path diagram, es que, las variables en un diagrama de caminos, o path diagram, se pueden clasificar en uno de dos tipos. Variables exógenas, que no tienen ninguna causa directa, y variables endógenas, que tienen una o más causas directas. Bueno, voy a quitar esto, voy a quitar los colores. Así que, vamos primero a variables exógenas. Variables que no tienen, las variables exógenas, no tienen ninguna causa directa. Así que, aquí, en este diagrama, puede notar que solamente hay una, puede notar que solamente hay una variable exógena, más total. ¿Por qué? ¿Por qué? Las variables exógenas, no tienen ninguna causa directa, no hay ninguna flecha apuntando hacia más total, sino que más total es la que apunta a las demás, más es la que causa, la disposición a la conciencia plena, es la que está causando todas las demás características de personalidad, que están en esta, en este diagrama. ¿Y cuántas variables endógenas hay? Ven que, CAC total, STI total y CFI, son variables endógenas. ¿Por qué es una variable endógena? Variables endógenas tienen una o más causas directas. Por ejemplo, CAC tiene una causa directa que es más. STI total tiene dos causas directas, porque la causa tanto más, como la causa CAC. Y CFI también tiene dos causas directas, porque la causa más, también la causa CAC. Así que, mientras que las variables exógenas, importante esto, algo importante, las variables exógenas, se metienen un rol, como de predictora, como la variable independiente, en los modelos de patoanálisis. En cambio, las variables endógenas, pueden ver esta, CAC total, con respecto, vamos a ver, CAC total, con respecto a más total, es una variable, vamos a decir, como si fuera una variable dependiente. Esto es una Y, vamos a ponerlo un poquito más bonito. Esto sería como una Y. CAC total, con respecto a más total, es variable dependiente. Más total la causa. Pero con respecto a STI, y CFI total, tiene un rol de variable independiente. Así que las variables endógenas, mientras que las variables exógenas, siempre tienen un rol de variable predictora o independiente, las variables endógenas, podría ser, como CAC en este caso, que es una variable mediadora, en este estudio, pues con respecto a la variable predictora del estudio, es una variable dependiente. Actúa como variable dependiente, pero con respecto a las variables criterio, o dependientes de este estudio, tiene un rol de variable predictora. En cambio, las variables de STI, y de CFI total, siempre tienen un rol, ambas variables, siempre tienen un rol, de variable dependiente. Así que, variables endógenas, siempre tienen un rol predictor, variables endógenas, pueden tener un rol, por ejemplo, dependiente, con respecto a alguna variable, y pueden tener un rol de variable predictora, con respecto a otra variable. Entonces, de ahora en adelante, este video, va a aparecer, como si fuera un tutorial, para demostrar, que los distintos análisis, correlación, regresión simple, regresión múltiple, moderación simple, mediación simple, distintos análisis, que son, dentro de todo, relativamente básicos, se pueden visualizar, como análisis de path, análisis de análisis estadístico, de path análisis. Pueden ver, que aquí está, distintos programados, de análisis estadístico, que vamos a estar utilizando, está, primeramente, pueden ver aquí, que está, spss, spss, eimos, así que spss, tienen eimos, y r, así que, le incluyo los tres, porque, en esta clase, prácticamente, tanto spss, eimos y r, pueden hacer, todo lo que queramos hacer, pero, posteriormente, van a haber, unos, unos ciertos tipos de análisis, donde ya, primeramente, spss, va a dejar de, poder hacerlo, luego, van a poder hacerlo, eimos y r, y después, va a llegar un cierto punto, donde eimos, no va a poder hacer, los ciertos análisis, con las mejores prácticas, en la investigación, actuales, y por tanto, pues es importante, tener, algunos scripts de r, para poder hacer, los análisis, así que nada, sin más preámbulos, comenzamos, y, lo que voy a estar haciendo, es que, van a ver que, primer análisis, cada uno de estos análisis, ven correlación, correlación, como si, como, como, como path analysis, se representa, de la siguiente manera, así que, lo vamos a hacer, es dos variables rectángulos, dos variables manifiestas, con, una, con, dos flechas, pues con una curva conectada, así que esto, implica que esto es la correlación, vamos a ir un momento, spss, la correlación es entre más totalista, y total, así que una correlación, en spss, es por ejemplo, correlate, by variate, y acá, van a, más total, y está ahí total, le dan ok, y, pero, veis que la correlación, es de negativo punto 41, ok, ya, spss, listo, ahora, ustedes esperen hacer esto, en Eimos, un programado, un software, para realizar, modelos de path analysis, modelos de análisis, factoriales confirmatorios, modelos de ecuaciones estructurales, pero por ahora, vamos a utilizarlo, para hacer, path analysis, lo que hacen, es que cogen, uno de estos rectángulos, lo seleccionan, y aquí, pues, crean primer rectángulo, y crean otro rectángulo acá, y hay que, hay que leer la base de datos, van a donde dice, select data file, van a file name, y nos interesa, es la base de datos modificada, y está ok, entonces, aquí, ustedes van, y le ponen los nombres, si van aquí, donde dice, list variables, aparecen los nombres de las variables, y nos interesan el más, más total, no puede haber ningún typo, porque si no, no aparece el análisis, más total, y aquí sería, stay total, y cogemos una de estas flechas, y empezamos de abajo hacia arriba, porque si empiezan de arriba hacia abajo, se queda un poco raro, si cogen las flechas, y empiezan de arriba hacia abajo, queda como raro, así que, empiezan de abajo hacia arriba, las conectan, van a, analysis properties, van a, standardized estimates, y le dan, calculate estimates, prácticamente nada, cualquier cosa, correlación, en mi caso, grabé este video, 8 de marzo de 2023, puedo ponerle correlación, 8 de marzo, le doy calculate estimates, y ahora lo que hago, es que voy, de, aquí donde dice, input, cambio a output, le doy estandarizado, y ven que la correlación, entre la variable más, y stay, p negativo punto 41, pues tal, como, habíamos observado, en SPSS, y, en R, si fueran a utilizar, el programado R, voy a, simplemente voy a borrar, este modelo, para, demostrarlo como se hace, si ustedes hubiesen cargado, estos paquetes, les voy a compartir, el script de R, por si acaso, a ustedes también les, interesa, voy a, dejar a instalar, un paquete rápido, que se llama, interaction, para poder hacer luego, algo que quiero mostrarles, así que, no instaló, pero nada, vamos a, esto no es tan importante, así que, me disculpan, ese pequeño, eh, ese desvío, pues nada, leemos la base de datos, tenemos la misma base de datos, del más total, y está ahí total, y el modelo que nos interesa, podemos escribir, modelo, asignar, como unas comillitas, y lo que nos interesa, está ahí total, y ponen, estos dos, al lado del uno, en el teclado, están estos símbolos, y ponen dos veces, y representa, correlación, más total, le dan, run, le dan model, al que inscriben, el nuevo modelo, y ponen sem, que es de Structural Equation Modeling, un modelo de ecuaciones estructurales, modelo, la base de datos, un estimador, y después utilizan, la función summary, y lo más importante, es que, en covarianzas, la covarianza estandarizada, es la correlación, así que es negativo, punto 41, si lo redondean, igual, que lo que obtuvimos, en SPSS, igual que lo que tuvimos, en EIMOS, así que vimos, lo que es una correlación, vista como un path analysis, muy importante, cuando ustedes están trabajando, correlación como un path analysis, en este caso, este modelo, de correlación como path analysis, se caracteriza, porque tiene lo siguiente, tiene dos variables exógenas, no hay ninguna flecha, apuntando directamente, hacia más, o está y total, sino que, estas flechas curvas, si ustedes recuerdan, las flechas curvas, deja enseñárselo de nuevo, las flechas curvas, representan relaciones, no direccionales, así que, si no tienen ninguna relación, si las relaciones que componen las variables, en este caso, son no direccionales, y no tienen ninguna flecha, no tienen ninguna línea, con una sola flecha, apuntando hacia ellas, pues son variables exógenas, ahora, en regresión simple, de ahora en adelante, voy a hacerlo, no voy a hacer tanto los análisis en R, porque toman, pues bastante tiempo, pero les voy a compartir los scripts, voy a, voy a enseñarles, no voy a hacerlo desde el principio, como hice con correlación, pero les enseño los scripts, que ya, están hechos, y después, para que ustedes puedan descargarlos, si les interesa, así que, esto que ven aquí, regresión simple, lo que cambia, es que, en vez de ser dos líneas, dos flechas, con una curva, uniendo las dos variables, ya es direccional, al ser direccional, pues esta variable, pues es la variable exógena, variable exógena, y esta variable, sería la variable, endógena, sigue exógena, variable predictora, en este caso, y endógena variable criterio, y se predice, que más total, causa, está ahí total, aquí, pues ahí, prácticamente, una variable exógena, una variable exógena, y una variable endógena, así que, vamos a hacer un momentito, si fueran a SPSS, la regresión simple, van a regression, linear, ponen más como independiente, ponen style como dependiente, le dan ok, y ven que dice, negativo punto 33, si hubiesen estado aquí en emos, ponen aquí donde dice input, input, borran la correlación, seleccionan, style total, lo mueven más o menos, en el mismo lugar que está más, y ponen una flecha, de una sola dirección, y aquí, nada, no tienen que quedar perfecto, pero, aquí le añaden un término de error, esto, representa que, esta variable, es la variable endógena, y por tanto, como es la variable que, se quiere predecir, ningún modelo explica perfecto, siempre hay un grado de error, pues esto representa el error en el modelo, así que le ponen por ejemplo, error, variable de error, 1, le dan calculate, le dan standard, le dan por ejemplo, aquí lo ponen, view input, y dice negativo, negativo punto 33, ok, negativo punto 33, que es lo que representa, pues es esto, negativo punto 33, efecto no estandarizado, de más, sobre, de más, sobre style, si, luego, si ustedes quieren ver, pues que es esto, esto es la varianza del más, por ejemplo, si ustedes quieren ver eso, prácticamente, no voy a hacer esto, a través de todos los modelos, pero si ustedes quisieran ver, que es eso, sería por ejemplo, van a descriptivos, van aquí al más, le piden la desviación, estándar y varianza, por ejemplo, y ven que dice, 216 en la varianza, punto 51, y aquí 216, o 215, estuvo bastante cerca, y que a veces, no queda igualmente programado, pero, es bastante cerca, y esto que dice, 119.47, es, el residual del modelo, lo pueden ver acá, por eso, el residual, o error, lo que no produce el modelo, y sería esto, donde dice, min square, residual, 121.09, y aquí no es perfectamente igual, pero, 119.47, está bastante cerca, lo que cambia, porque estos estimados, no son prácticamente iguales, si el mismo análisis, es como van a ver luego, que, SPSS, SPSS, y Amos, utilizan distintos estimadores, para, para calcular, pues los parámetros, para estimar los parámetros, o relaciones entre las variables, los parámetros del modelo, utilizan distintos estimadores, para calcular, los parámetros del modelo, o estimar los parámetros del modelo, nada, seguimos, en R, prácticamente, pues le prometí, que no iba a estar haciendo, los análisis de R, directamente, así que lo que podemos hacer, con R, es que ya, previo, a grabar este video, estaba, haciendo los análisis, así que, pueden ser, vamos a decir, análisis regresión simple, de asegurar, que esto está grabando, si está todo grabando bien, así que, regresión simple, que es lo que cambió, que tenemos, está y total, en vez de ser dos líneas, es una, si fueran dos, es correlación, si es una, quiere decir, está y total, se predice, a partir de más total, y pueden ver que, el coeficiente de regresión, estandarizado, fue negativo, punto 33, pues igual, que en para análisis, igual, que en SPS, continuamos, ahora, en regresión múltiple, pues notar, que tenemos, el efecto, tenemos dos variables, exógenas, aquí hay dos variables, exógenas, más total, y cap total, no hay ninguna flecha, direccional, apuntando hacia ellas, y hay una variable endógena, que es afectada, por tanto, por más total, como por cap total, así que, este modelo de regresión múltiple, tiene dos variables, exógenas, y una endógena, y por ejemplo, para interpretarla aquí, aquí, en el modelo de regresión simple, esto es un coeficiente de regresión, no estandarizado, representa el cambio, en la variable criterio, por cada vez que, más aumenta una unidad, o sea, si más aumenta una unidad, si más aumenta, vamos a decir, si más aumenta, por un puntito, está ahí total, aumentaba por el punto 33, es lo que quiere decir, cada vez que más aumenta una unidad, si más aumentó de 20, disposición de conciencia plena, a 21, pues está ahí aumentó, vamos a decir, de 15, a 15.33, por ejemplo. Ahora, cuando tenemos dos variables predictoras, en este caso, dos variables exógenas, causando efectos sobre una misma variable, esto, deja de ser ya, coeficiente de regresión estandarizado, se convierte en coeficiente de regresión parcial, no estandarizado, o sea, efecto de más, sobre está ahí total, es el efecto de más, sobre está ahí total, al controlar, por el efecto que ejerce CAC, sobre está ahí total, y al controlar, por la correlación, entre ambas variables, predictoras, de igual forma, el efecto de CAC total, sobre está ahí total, pues el efecto de CAC, sobre está ahí, al controlar por el efecto que ejerce más, sobre está ahí, y al controlar por la correlación, entre ambas variables predictoras, así que vamos a hacer el momento, así que ambas variables predictoras, se asumen que están correlacionadas entre sí, por eso es importante en regresión múltiple, en regresión múltiple, verificar el supuesto de la multicolinealidad, si la correlación fuera muy alta, por ejemplo, .80 o más, podría ser necesario, si no se cumple ese supuesto, eliminar alguna de las variables, así que nada, vamos aquí, a hacerlo en SPSS, Analyze Regression, las variables eran más y CAC, si ya, al acercarse uno a los 30 años, se le olvidan un poco las cosas, estamos aquí, CAC, le da OK, y ven que aparece, negativo .225, efecto de CAC de más total, sobre está ahí, al controlar por CAC, y efecto de CAC sobre está ahí, fue .25, al controlar por más total, así que, vamos a hacer un momentito aquí en, en Amos, lo que hacemos es que vamos a input, creamos otra variable, exógena, y le llamamos CAC total, y ponemos una flecha, que apunta desde CAC total hacia está ahí, y le damos calculate estimates, y es importante que estén correlacionados, imaginen esto, Amos hizo este warning, porque no pusimos correlación entre las variables predictoras, si hiciéramos el análisis así, sin correlación entre variables predictoras, van a notar que, se iban a output, y lo ponen estandarizado, por ejemplo, aparece efecto estandarizado de CAC total, sobre está ahí, .41, lo que sucede en SPS, que dice .39, y por qué, es porque los modelos de PAD análisis, regresión múltiple, se asumen, que estas variables exógenas, están correlacionadas entre sí, vamos a hacer el análisis de nuevo, vamos ahora, a los estandarizados, y ven, efecto de CAC total, sobre está ahí total, .39, y efecto de más total, sobre está ahí total, negativo .28, vamos a compararlo con SPS, .39 estandarizado, y negativo .28, se los redondea, y si hubiésemos hecho, vamos a poner aquí, regresión múltiple, lo que hubiesen hecho aquí, sería añadir CAC total, y pueden ver el efecto estandarizado, .39, y efecto aquí, estandarizado, de más total, negativo .28, exactamente igual, así que, este modelo tiene, si ustedes le preguntarán, ¿cuántas variables exógenas hay en este modelo? hay dos, no hay ninguna flecha direccional, apuntando hacia CAC, y más, esto es una flecha no direccional, que lo que implica es correlación, y correlación, no implica causalidad, simplemente covarían juntas, o cambian juntas, en cambio, con coeficiente de regresión estandarizado, estas son líneas direccionales, donde establecemos, que estas variables exógenas, están causando esta variable endógena, ahora, la moderación simple, añade un poquito, de complejidad adicional, porque, primero que nada, vamos a utilizar otra base de datos, pero, la complejidad adicional, viene porque la moderación simple, tiene, un modelo conceptual, que establece, por ejemplo, una variable moderadora, es aquella, que cambia, la fuerza o dirección, de la relación, entre, una variable predictora, y una variable criterio, o sea, podría ser, que la relación entre horas, jugando videojuegos, y agresividad, pues cambie, dependiendo del nivel, de la insensibilidad emocional, puede ser que en personas, que tengan bajos, medianos, o altos niveles, de insensibilidad emocional, la relación entre videojuegos, y agresividad, cambie, así que, en este caso, pueden ver, que hay un modelo conceptual, de moderación, y hay un modelo estadístico, el modelo conceptual, lo que se establece, es que, esta variable moderadora, cambia la dirección, puede cambiar la fuerza, dirección de la relación, entre ambas variables, la fuerza, vamos a, primero la dirección, puede ser, por ejemplo, que en personas con baja insensibilidad emocional, la relación entre variable predictora, y criterio, sea por ejemplo negativa, y que en personas con, baja mediana, o alta insensibilidad emocional, mientras juegas más videojuego, más agresivo eres, mientras que en personas con baja insensibilidad emocional, mientras más horas juega videojuego, pues no te afecta mucho, no hace efecto, este es el modelo conceptual, y este es el modelo estadístico, si fueran a hacerlo en EIMOS, esto es el modelo que tendrían que poner a prueba, y examinan que, el modelo de moderación simple, lo que incluye es una sola variable moderadora, que vieron que es insensibilidad emocional, lo que significa el counts, y hay tres efectos, hay tres variables exógenas, las tres variables exógenas, como tal, son, la variable predictora original, la variable moderadora, que se tiene que escribir con W, en los softwares, de análisis estadístico, tenemos la interacción, si tenemos la interacción, variable predictora, vamos a ponerla aquí como interacción, como multiplicada, por la variable moderadora, y tenemos una variable, criterio, que es agresividad, así que, tenemos, moderación simple, incluye tres variables exógenas, importante, estas tres variables exógenas, aunque los diagramas tradicionales, no lo incluyen, como que están todos relacionadas, es importante, hacer esto, examinar, aquí, relación entre esta variable, disculpen, relación entre, esta variable, y, relación, entre, estas variables, todas las correlaciones posibles, correlación 1 y 2, correlación 1 y 3, correlación 2 y 3, así que hay, si hay tres variables, hay, pues, tres pares de correlaciones posibles, así que vamos a hacerlo momentito, si fueran a hacer este análisis, si fueran a hacer este análisis, en SPSS, pues, voy a enseñarles algo, y es que, ¿qué modelo se utilizaría? sigo ahorita, asegurarme que está grabando el video, no quiero seguir grabando un video, que de momento, pasa una hora, no se grabó, y van a notar que, ok, vamos a ver esto, en SPSS, está Analyze, Regression, y Process, by Andrew Hayes, lo abro, disculpan, mi alcance está bien, un poco como ronco, no sé, está seca, Andrew Hayes, pues, creó, vamos a llamarle, este libro, Introducción a Mediación, Moderación y Proceso de Análisis Condicional, y en su libro, no, son de 700 páginas, vamos a llamarle aquí, 6 páginas, 641, creo que entiendo que era, ok, cerca, hay muchos modelos, hay específicamente, 92 modelos, pero, este modelo 1, si lo recuerdan, es el modelo de moderación, simple a nivel conceptual, así que, ustedes van, a Process, presionan modelo 1, si quieren hacer moderación, la variable, que nos interesa, predictora, es videojuego, así que, salimos un momento, porque, eso está, en otra base de datos, está en la base de datos, de Video Games, Esperamos que abran unos segundos, y lo que hacemos, es que van a, en este caso, Regression, Process, modelo 1, ya está puesto, Agresión es la dependiente, Videojuegos es la, la predictora o independiente, y Counts, Callous and Emotional Traits, o Insensibilidad Emocional, podemos llamarle, la W, le dan, aquí, Options, y generar el código, para visualizar interacciones, y ya, como por ahora, le pueden dejarlo así, le dan OK, y el output, es bastante grande, hay una clase completa, sobre moderación simple, lo que me interesa, más que nada, es el efecto de interacción, si hay efecto de interacción, quiere decir que, pues que la interacción, intravarial de predictor, y moderadora, fue significativa, así que, 0,2, 3, lo redondean, y el intervalo de confianza, inferiores, 0,1, 3, el superior, 0,4, 0,8, en ningún momento, cruzó a negativo, así que, puede decirse que, el efecto de interacción, fue significativo, en específico, en nuestra muestra, el efecto de interacción, fue 0,3, pero, en la población, es tan plausible, un valor tan bajo, de interacción, como 0,1, 3, o uno tan alto, como 0,4, 0,8, 0,4, 0,8, dentro de los límites, de error demostrado, de 95%, al no estar 0, entre estos valores, se concluye, que el efecto de interacción, es significativo, y por tanto, la variable, la variable moderadora, insensibilidad emocional, pues, modera la relación, entre, la variable predictora, videojuego, ahora jugando videojuego, y la variable exterior, que es agresividad, si fueran a hacer esto, en, si fueran a hacer esto, en, pues, en Amos, ya prácticamente tenía, voy a cerrar esto, para dar un poco de tiempo, ya había creado, moderación simple, sería, más o menos, este modelo, así que, sería, videojuego, variable predictora, counts, insensibilidad emocional, variable moderadora, la interacción entre ambas variables, la variable criterio, con su residual, porque es una variable endógena, modelo tiene tres variables exógenas, una variable endógena, la variable endógena, es la que le ponemos, para estimar el residual, el error del modelo de medición, es decir, esta variable, así que, y, nada, y lo importante, es que la variable de predictora, moderadora, interacción entre las variables, están correlacionadas entre sí, se suman que están correlacionadas entre sí, le dan, aquí le dan, por ejemplo, analysis properties, y nada, ya le dan, calculate estimates, y van a ver que, cuando van a output, 0.03, 0.17, negativo.33, y en SPS fue, 0.03, 0.17, si los redondean, negativo.33, de igual manera, si hubiesen hecho, vamos a hacer real esta, cerrar este R, vamos a cerrar el R completo, para que, ok, no grabar esto, con el script, que ya estaba de R, vamos a, simplemente demostrar, que sostienen los mismos resultados, moderación simple, está aquí, recuerden, les voy a enviar esto, esto de script, si ustedes quieren practicar luego, y lo que hacen es, en la base de datos, en este caso, las bases de datos, están aquí, están, no, queremos una variable de interacción, deja, leemos estos paquetes, leemos una variable de interacción, con este código, pues la variable de agresión, se predice a partir de, su intercepto, este 1, sería esto, la constante, intercepto, valor que se predice en la agresión, cuando las variables predistoras, son iguales a 0, más videojuegos, más variable moderadora, más la interacción, las covarianzas, es para calcular la correlación, esto, para calcular, las correlaciones, entre estas variables, así que, primera, correlación entre, videojuegos, y insensibilidad emocional, correlación entre videojuegos, y la interacción, correlación entre, insensibilidad emocional, e interacción, ¿cómo está correlación? nada, corre en esta, corre en este modelo, y pueden ver que, lo que nos interesaba, la interacción, .03, .17, negativo, .33, lo mismo, que en SPSS, y Amos, entonces, recuerden, van a tener estos scripts, si ustedes quieren hacerlo, luego con calma, lo pueden hacer, el video, no quiero que se extienda, a tres horas, demasiado aburrido, ver un video de tres horas, con respecto, ahora, el próximo análisis, es, el próximo análisis, es la mediación simple, y, pues, en este modelo, tenemos, prácticamente, una variable exógena, una variable exógena, que sería, la variable predictora original, en este caso, MÁS, disposición de conciencia plena, y tenemos, dos variables, que son, endógenas, que sería, la variable mediadora, y la variable, criterio, la variable mediadora, actúa como dependiente, con respecto, a la predictora original, que es la exógena, y actúa, con respecto, como predictora, con respecto, a la variable criterio, así que, tiene como un doble error, la variable style, es endógena, que siempre actúa, como variable dependiente, y, si fueran a hacer esto, por ejemplo, en el programado, process, el modelo 4, es el de mediación simple, así que, irían a, sps, van a analyze, van a regression, van a process, y, prácticamente, lo que hacen, es que dicen, ok, vamos a hacerlo del principio, la variable predictora, cuál es, más, ok, en x, la variable criterio, cuál es, style, pues en y, y la variable mediadora, cuál es, tag, mediadora, en options, van a show total effect model, y standardized effect, le dan continue, le dan ok, y, el output es gigante, pero lo que nos interesa, hay un video completo de mediación, pueden ir a, verlo con detalle, el efecto indirecto, ven que empieza, en la muestra, fue negativo punto 11, si lo redondean, y en la población, es tan plausible, o probable, obtener un resultado tan bajo, como negativo punto 18, o uno tan alto, como negativo punto 0,5, como nunca cruzó, este, a positivo, siempre fue negativo, pues 0, no es uno de los valores posibles, y por tanto, quiere decir, que el efecto de interacción, fue, el efecto de indirecto, de más, sobre style, a través de cac, fue significativo, si hacen esto, en Amos, pueden observar, que este es el modelo, tiene, una variable exógena, y dos variables endógenas, las variables endógenas, se calcula, el residual, o error, diferencia entre puntaje observado, y puntaje que predice el modelo, le dan, calculate estimates, y pueden ver que, de más, acá total, donde sale este negativo punto 34, vamos a identificarlo un momentito, negativo punto 34, es, esto, está estandarizado, cierto, pero antes quiero comprobar, que está estandarizado, negativo punto 34, es esto, está estandarizado, de más total, sobre cac, ok, de donde salió, este punto 39, efecto de cac, sobre style, pues en el diagrama, sería, efecto de cac, sobre style, estandarizado, punto 39, y, efecto de más, sobre style, negativo punto 28, aquí negativo punto 28, y ustedes dicen, pero es que aquí me daba un efecto indirecto, en Amos me lo da, pues también se lo pueden pedir, van a analysis properties, tiene efecto indirecto, ya lo tenían ya, sé que van a view test, un poco más complicado, en Amos encontrarlo, pero van a estimates, van a matrices, van a indirect effects, ven que dice negativo punto, negativo punto 18, igual que aquí, negativo punto 18, y aunque es fíjese, se lo da directamente, todo en junto, y después te da los intervalos de confianza, y uno ve que no está a cero, en Amos, ya vimos que es negativo punto 18, pero ahora, hay que calcular, había que pedirle, algo adicional en Amos, que por eso es un poco más complicado, pero, lo que le das es, bootstrap, para intervalos de confianza, bias corrected, el de 95% es el que nos interesa, quizás con mi muestra bootstrap, le dan calculate, y ahora, cuando, hicieron eso, le dan view test, van a estimates, van a matrices, van a efecto indirecto, van a bootstrap confidence, van a bias corrected percentual, y ven que del negativo punto 18, límite inferior, negativo punto 19, límite superior, negativo punto 0,5, no cruzó 0 nunca, pues al no cruzar 0 nunca, se concluye, que fue significativo, el efecto indirecto, y esto, lo sabíamos ya, porque ahora habíamos, hecho en SPSS, en R, ya el código, usé en el script, que ya está puesto, prácticamente, lo que hubiésemos hecho, sería, leer la base de datos, y este código, lo que hace, es que, estas líneas, que dicen A, B y C, se predicen, pues, primero, ven, está y total, se predice a partir de C, más total, ok, que es eso, pues está y total, se predice a partir de C, más total, y también se predice a partir de B, CAC total, B, CAC total, y acá, PAD A, CAC total se predice a partir de, más total, que sería, CAC total se predice a partir de, más total, y después, efecto indirecto, es igual a PAD A y PAD B, efecto indirecto, es igual, a PAD A, y PAD B, a mayor más, menor CAC total, y a menor CAC total, menor ansiedad, así que, en R, requiere saberse, qué significa, pues, cada línea, la letra, qué significa cada línea, pero lo importante, vamos a ver acá, lo importante sería, el efecto indirecto, pueden ver que dice, negativo punto 10, 8, y aquí, negativo punto 17, negativo punto 0, 5, también se concluiría, aunque no es exactamente igual, que el efecto indirecto, fue significativo, así que, continuamos, y ya, vieron como todos estos análisis, como todos estos análisis, desde correlación, regresión simple, múltiple, moderación simple, y simple, se pueden representar, como modelos de PAD análisis, hasta ahora, lo habíamos llamado, por sus nombres originales, pero también, tienen distintos nombres, así que, correlación, modelo de PAD análisis, con dos variables exógenas, y, simplemente, una línea no direccional, unas flechas no direccionales, regresión simple, una variable exógena, una endógena, donde hay una flecha direccional, regresión múltiple, dos variables exógenas, que están correlacionadas, con, pues, dos flechas con una curva, y una variable endógena, que las dos variables exógenas, le están afectando, moderación simple, a nivel estadístico, tienes tres variables, tres variables exógenas, que están correlacionadas entre sí, desde el DGE, el modelo original, como se tiene que poner en los libros de texto, pero, en PAD análisis, asume que, todas las variables exógenas, están correlacionadas entre sí, y, tres variables exógenas, correlacionadas entre sí, causan un efecto, sobre una variable endógena, mediación simple, una variable exógena, y dos variables endógenas, importante, cuando está, aunque no se pone en este diagrama, para mantener la claridad, en EIMOS, las variables endógenas, tienen que incluir, un término de error, por eso, la E, error 1, error 2, que es el residual, diferencia entre valor observado, valor que predice el modelo, tiende a ser, como la manera en que se representa, y, pues, ahora mismo, de ahora en adelante, voy a dejar de hacer, las cosas en R, porque ya, incluye más codificación, no quiero que el video sea tan, no quiero que sea un video, que sea como árido, de ver que sea lento, quiero que, ojalá pueda hacerlo todo, nada, que no se extienda, ni siquiera una hora inmediata, que sea lo más corto posible, así que, voy a demostrarle estos análisis, en SPSS, y en R, en SPSS, y EIMOS, así que el primero, mediación múltiple paralela, y más que nada, es como ya, es más, vamos a mantener todo corto, ya vimos que todo esto, se puede hacer en SPSS, y EIMOS, y, simplemente voy a, hacerlo en SPSS, que es la versión rápida, en EIMOS, será solamente poner las flechitas, y, voy a poner los que ya estén hechos, les enseño pues, cómo se ponen ya, pero no voy a estar creándolos, para no perder tiempo, así que el modelo de mediación paralela, examina, en la azul, pueden ver que está, efecto directo de más, sobre está y total, en amarillo, está el efecto indirecto de más, sobre está y total, a través de influenciar la variable intermediaria, evitación cognitiva, y en verde, está el efecto indirecto de más, sobre está y total, a través de influenciar la flexibilidad cognitiva, en este modelo, hay, prácticamente, una variable exógena, una variable exógena, y hay, tres variables, que son, endógenas, las variables mediadoras, tienen rol de dependiente, de variable dependiente, con respecto a la variable predictora, y tienen rol predictor, con respecto a la variable criterio, así que, simplemente, vamos a verlo en SPSS, en SPSS, el modelo de mediación paralela, sigue siendo el modelo 4, así que, lo que hacemos, es que añadimos solamente una variable, que variable era la otra, era CFI, así que, añadimos otra variable mediadora, esperamos a que salga, y vemos que aparece otra variable mediadora, y al final, que es lo que más nos interesa, efecto indirecto, vemos que, el efecto indirecto, a través del CAD, fue significativo, nunca cruzó cero, pero el CFI empieza negativo, y el límite superior es positivo, así que cero, es uno de los posibles valores, solamente, esto se interpreta como que, solamente, el efecto indirecto, más, ejerce efectos, tanto directos, que fue significativo, como, indirectos, a través del CAD, pero no ejerce un efecto indirecto, a través de la, flexibilidad cognitiva, en AMOS, voy a cerrar esto, en AMOS, lo voy a hacer, porque ya tengo, el, como un script ya hecho, que es el de mediación paralela, vamos a ponerlo por aquí, AMOS, mediación múltiple, si, este, sería este modelo, más total, CAD, CFI, aquí lo puse al revés, donde estaba cada uno, si queremos que quede igual, sería, nada, lo que hacemos es que lo sustituimos, aquí sería CAD, y aquí estaría CFI, no hay gran cosa, le damos calculate, y cuando van acá, pueden ver, que los estimados, van a ser iguales, que en R, así que, que en SPS, aquí pueden ver, por ejemplo, de donde salió, cualquier cosa, vamos a decir, de donde salió este punto 23, negativo punto 23, efecto de más total, sobre STY total, no voy a hacerlo todo, pero sería, negativo punto 23, está aquí, redondeado, aquí, efecto de CAD, sobre STY, punto 19, CAD, sobre STY, punto 19, redondeado, y así, pueden parar el video, y pueden ver que, que prácticamente, están los valores, aquí, entonces, nada de STY, se comprobó esto, y, acá, los modelos de mediación, múltiples paralelas, paralelas, porque las variables, están mediadoras, están como paralelas entre sí, no hay líneas que las conectan, también podrías incluir, la otra tercera variable, mediadora, que sería el EQ total, así que, si estuvieras en SPS, lo que hace, es que vas a Analyze, no hay problema, puedes incluir 3, 4, 5, hay mucho espacio aquí, EQ total, le dan ok, y ahora, aparece aquí, como una M3, como una tercera variable, mediadora, van a notarlo cuando salga, vemos que, ahora, van a notar que sale, M3, tercera variable, mediadora, EQ, es el Experience Questioner, y mide, descentración, o descentramiento, entiendo que la palabra, apropiada, de centramiento, mide la capacidad, para cambiar un estilo, de pensamiento centrado, por una perspectiva más amplia, por ejemplo, yo puedo decir, como, no me fue bien, no me fue bien en un examen, y yo digo, no, es que yo no tengo la capacidad, yo soy un fracaso, eso es un estilo, de pensamiento centrado, cambiar un estilo, de pensamiento centrado, por una perspectiva más amplia, es decir, mira, no me fue bien en este examen, pero yo sé que esta semana, yo estaba ocupadísimo, y no pude dedicar el tiempo, que merecía estudiar, así que yo sé, para un segundo examen, me voy a preparar con más tiempo, y yo sé que tengo la capacidad, de actuar correctamente, y salir súper bien en ese examen, así que, también es un estilo, de pensamiento centrado, como que, este fracaso me define, por un estilo, de pensamiento, de perspectiva más amplia, diciendo, no, si me preparo bien, yo puedo salir bien, mejor, nada, lo importante aquí, vemos que, la flexibilidad cognitiva, no fue significativo, el intervalo de confianza, cruza a cero, pero el descentramiento, sí, ejerce un efecto indirecto, un rol mediador significativo, sí, que, en este caso, pues, vemos que, en este diagrama, el que no fue significativo, fue este, la mediación, recuerda, las variables mediadoras, son mecanismos intermediarios, a través de los cuales, las variables predictoras, ejercen sus efectos, sobre las variables criterios, en este caso, la única que no fue significativo, fue este path, este path, no fue un efecto, de mediador significativo, así que, podemos decir, que más, ejercen sus efectos, sobre esta, y tanto directamente, como indirectamente, a través de, reducir el cat, la evitación cognitiva, como aumentar, el descentramiento, estrategia, mal adaptativa, estrategia adaptativa, así que, pero no a través, de la flexibilidad cognitiva, de nuevo, si ustedes quisieran, averlo hecho en Amos, aprovecho que, prácticamente, lo que queda es, dibujar otro, ya, dibujar un, sería aquí, el EQ total, le añade una flechita acá, una flechita aquí, una flechita acá, le pone, recuerden, la variable mediadora, es una variable endógena, que se mide, pues, por tanto, con cierto grado de error, lo ponemos un poquito más bonito, vamos a alejarlo de acá, le ponemos nombre, sería error 4, hay cuatro variables endógenas, por tanto, tenga el cuatro términos de error, le dan calculate estimates, y pueden verlo acá, por ejemplo, lo dicen, vamos a ver solamente uno, y ya, se comprueba, EQ total sobre state total, negativo, punto 72, y acá, EQ total sobre state total, negativo, punto 72, y aquí está, y pueden comprobar, luego que cada, por ejemplo, CFI, negativo punto 15, 2 sobre state total, y acá, negativo punto 16, se redondeó, nada, es bastante cerca, y, y así pues, vimos otros modelos, en process, y, y como path analysis, entonces, ya, hasta este punto, solamente podrían hacer este tipo de análisis, este modelo, no está dentro de los 92 modelos, que puedes hacer con process, por ejemplo, te lo digo de nuevo, process, modelo, del 1 al 92, 1 al 92, y son estos modelos, no voy a hacerlo, obviamente, no voy a enseñarles todo, este video va a ser larguísimo, y siendo honesto, tampoco los conozco todos, ok, vamos a ser honestos, no los he trabajado todos tampoco, pero van desde lo más sencillo, lo más complejo, y, pero que ocurre, ningún modelo de process, permite examinar, por ejemplo, este modelo, estos modelos, de solo efectos indirectos, este modelo, este modelo asume, que en teoría, no hay ninguna relación, entre más, y style, así que, si ustedes quieren, tienen una teoría, que propone que la variable predictora, no se asocia, para nada directamente, con la criterio, solamente indirectamente, con process, estarían obligados, a incluirlo, porque no hay ningún modelo de process, que incluya solamente, efectos indirectos, y por tanto, una ventaja de aprender, otros programas, de utilizar otros softwares, pues como Amos, o R, además de SPSS, que no tienen que limitar, su variedad de análisis, a las limitaciones, pues de, de un programado, que por eso, es que me gusta la metáfora, de que, utilizar SPSS, con process, es como, ir a un restaurante, y pedir, en un restaurante, puedes pedir solamente, lo que está en el menú, utilizar Amos, o utilizar R, te permite, personalizar los análisis, a tu gusto, es como si fueras a cocinar, en tu casa, así que, nada, tienes efectos indirectos, y lo puedes hacer en Amos, voy a dejar de demostrarlo, para que no vende más tiempo, pero podrías hacerlo, aquí, con una sola variable, mediadora, con, como ya no, la variable mediadora, como los análisis, formales de mediación, incluyen, efectos directos también, en vez de llamarle, variable mediadora, podrías decirle, nada, como variable intermediaria, como cambiar el nombre, de mediadora, a veces, pero son dos técnicos, de metodología, pero tienes una variable, intermediaria, y tienes, sin ningún efecto directo, podrías tener, dos variables intermediarias, podrías tener, tres variables intermediarias, y esto, lo podrías hacer en, en Amos, lo podrías hacer en, en, en R, así que, por ejemplo, el modelo, nada, este, ya tenemos estos modelos, así que, digamos que nos interesa hacer, uno solo, no hagamos los tres, por ahorrar el tiempo, pero digamos que nos interesa, el más complicado, este, el variable intermediaria, sin efecto directo, pues nada, ya añadimos, lo que haríamos, sería esto, vamos a input, le quitamos el efecto directo, le damos calcular el estimado, y, lo calculamos, y ya, un modelo que, que se hipotetiza, que el más, no tiene ningún efecto, sobre este ahí directo, pero que se lo influencia, indirectamente, a través de, de, estas tres variables intermediarias, si no le estoy llamando, mediación a propósito, porque mediación, implica que, hay un efecto directo también, y que la variable intermediaria, reduce la fuerza, de la, de la relación directa, entre, la variable de predictor, y la, criterio, pero nada, efecto de solamente, efectos de modelos de efectos indirectos, que ya con process, ya no se puede hacer esto, esto solamente sería, en Amos, y SPSS, y no había, en Amos y R, no estoy demostrando R, porque, no quiero escender el video, demasiado tiempo, también hay, modelos con variables mediadoras, y múltiples variables dependientes, que fueron las que vieron, al principio del video, así que, hay dos, hay otro modelo también, que, hay, por ejemplo, este tiene, dos variables, hay una variable exógena, aquí, una variable, exógena, y tienes, tres variables endógenas, y tres variables, endógenas, así que, más, es ese efecto, sobre esta y total, y ese efecto total, a través del cat total, esto tiene un rol de variable, mediadora, se puede llamar mediadora, porque hay, efectos directos, sobre ambas variables criterios, lo que cambia este modelo, es que por primera vez, en todo, en todos los modelos, que hemos trabajado, en este video, pues tenemos, más de una variable dependiente, y ven que las variables dependientes, se asume que también, están correlacionadas, en este modelo, así que, si yo les preguntara, cuántas hipótesis hay, pues hipótesis hay, pues, por ejemplo, en este modelo, cuántas hipótesis hay, pues la pregunta, se respondía, aquí, cuántas hipótesis, hay en este modelo, hay ya, ocho hipótesis, que las vimos, al principio, había, estas hipótesis, que eran, de, efecto directo, hipótesis de efecto directo, hipótesis de correlación, y, estas dos hipótesis, son de, de, efecto indirecto, y así, pues pueden ver, que en los, los modelos, pues tienen, recuerden, todas estas líneas, que ustedes ven aquí, pues representan, todas estas líneas, que ustedes ven, representan hipótesis, hay hipótesis, que son directas, y hay hipótesis, que son, indirectas, por ejemplo, hipótesis indirectas, aquí, sería, a, por, b1, efecto indirecto, de más, sobre style, a través del cat, y otra hipótesis indirecta, a, efecto de más, sobre cat, por, b2, efecto indirecto, de más, sobre cfi, a través del cat, y, pues, nada, voy a demostrar, no voy a hacer el segundo ejemplo, en Amos, solamente voy a hacer el primero, solamente para demostrar, que se puede, y ya, ya este modelo, no se puede hacer en process, en process, si ustedes se fijan, los modelos, no incluyen, múltiples variables, dependientes, esos modelos, con una sola variable, dependiente, así que, por eso digo que, utilizar análisis a veces, en Amos, o en R, les permite mayor flexibilidad, y vamos a hacer simplemente, vamos a hacer este modelo, más, cac, este no, vamos a hacer, solamente uno, vamos a hacer este, más, efecto de más, sobre style, y cfi, a través del cac, hay veces que, salimos más fácil, si, si borramos todo, vamos a hacer solamente uno, del principio, para que ustedes vean, y ya, vamos a hacerlo, más, más, total, ok, ejerce un efecto, sobre el cac, sobre cac total, y las variables, luego son, este modelo no, y cfi, ok, style, y cfi, están, aquí, style, total, y, cfi, total, si les interesa bajar, eímos, puedo decirles, cómo hacerlo, de manera gratuita, youtube, nunca escuché esto, ok, me pueden escribir, en los comienzos, puedo dar el enlace, a otro vídeo, o en el, o puedo ponerlo, en la descripción del vídeo, si la, puedo, pienso poner en la descripción del vídeo, como ver, como bajaremos, de manera gratuita también, así que youtube, no escuche esto, y, ponen aquí, más, style, más, sobre cac, más, sobre cfi, cac, sobre style, y, sobre cfi, y, tenemos aquí, las correlaciones, entre las variables, nos está permitiendo correlacionarlas, por alguna razón u otra, así que, importante, en eimos, es algo importante, en eimos, no se pudo, en, dejar, alejar esto, quiero alejar esto un poquito, ok, vamos a, alejar esto un poquito, acá también, para que esté un poco más claro, ok, vamos a poner esto acá, vamos a poner los términos de error, a las variables endógenas, son variables endógenas, y por tanto, tienen siempre, siempre un grado de error, error 1, vamos a llamarle error 2, vamos a llamarle a esta error 3, y podemos aquí correlacionarlo, así que, esa es la razón, por la que no se puede ir metida, correlacionarlo, como, en este caso, estamos correlacionando, los términos de error, de las variables endógenas, así que, es importante conocer, eimos, cómo se hace, esto, decimos que, esta variable es endógena, ok, vamos a, ojalá se pueda mover, un poco mejor hacia acá, bueno, no se puede, pero nada, este, ok, decimos que, estas variables endógenas, están correlacionadas, hay que ponerle, cuál es el data file, el data file, sigue siendo, base datos modificada, le dan, calculate estimates, ahí le ponen cualquier modelo, modelo inventado, en literatura, bueno, basado en la literatura, claro, y, aquí le dan los estimados, y pueden, le vienen, por ejemplo, quieren estimados, estandarizados, también, le dan calcular el modelo, y pueden ver aquí, por ejemplo, entre esta y total, y CF y total, hay correlación de negativo, punto 42, entre variables exógenas, lo que se examinó, fue la correlación, entre los términos, de error de esta variable, la variabilidad, que nos explica, el modelo, sobre esta variable, y nada, por eso les digo, que ustedes, cada una de estas líneas, aquí representa, coeficientes de regresión, no estandarizados, las que son direccionales, las que son no direccionales, representa, o varianza, si es no estandarizado, y si es estandarizado, representa la correlación, entre los términos, de error de esta variable, y prácticamente, ya estamos terminando el video, otros posibles modelos, tienes, en este yo decías, que el CAC total, es la variable mediadora, que afecta ambas variables, criterio, en este modelo establece, mira más, afecta STY y CFI, a través de dos vías distintas, por un lado afecta CFI, a través de afectar, el descentramiento, y por otro lado, afecta STY total, a través de influenciar, la evitación cognitiva, y todas estas líneas, que ustedes ven, ven que hemos puesto siempre, como las letras, pues cada letra, representa una posible hipótesis, y cada combinación de letras, por ejemplo, A1 por B1, es un efecto indirecto, A2 por B2, efecto indirecto, y otro modelo, que no voy a entrar mucho en detalle, pero que es muy interesante, en la literatura, aunque es más complicado, los mitos, es el modelo de mediación moderada, y tiene, modelo de mediación, combinado con moderación, en este caso, es un estudio, de un contexto, de una organización, donde, los comportamientos disfuncionales, en el trabajo, afectaban, pues el tono negativo, como el clima, de trabajo, el clima organizacional, se vuelve negativo, como por ejemplo, un ambiente tenso, y a mayor ambiente tenso, el desempeño baja, pero, esto depende, de la expresión negativa, no verbal, cuando la expresión negativa, no verbal, que puede ser por ejemplo, cuando alguien te da la espalda, cuando alguien te ignora, deliberadamente, esos comportamientos, no verbales, cuando alguien te da una mirada, como, como despectiva, expresión negativa, no verbal, puede estar en niveles bajos, medianos, o altos, y por eso se llama, por ejemplo, esto se llamaría, vamos a ponerle, esto se llamaría, vamos a ponerle, esto es, como vamos a decir, pad A, este, aquí vamos a decir, que esto es pad B, y como es la interacción, vamos a examinar, en específico, se llama el A, o el B3, van a ver, en el próximo, rápido por qué es, pero cuando es, efecto de variable predístora, sobre variable mediadora, multiplicado por efecto de interacción, cuando este, cuando esto es significativo, quiere decir, que es un efecto indirecto, condicionado, el efecto indirecto, de comportamiento disfuncional, sobre desempeño, a través de, tono negativo, pues el clima negativo, en el trabajo, depende del nivel, en que se encuentre, la variable moderadora, voy a quitarle nuevo, estas letras, este es el modelo conceptual, recuerden moderación, incluye modelo conceptual, y modelo estadístico, el modelo estadístico, se complica un poco, y si no lo entienden, completamente, está muy bien, esto requiere leer, a veces el capítulo completo, pero lo que hacen, es que, ven que, A, B1, C1, A, B1, C1, prácticamente, es como, el efecto de mediación normal, lo que se añade, como es un, señaló un efecto de moderación, pues se añade, efecto de la variable moderadora, sobre variable, criterio, y señaló efecto de variable, efecto de interacción, entre variable, en este caso, variable mediadora, y variable moderadora, sobre variable criterio, y, por eso dije, ahorita, que si, A, por B3, aquí, deja ponerlo acá de nuevo, es como decir, nada, lo importante aquí, es como, si A, efecto de disfunción, sobre tono negativo, o efecto de variable predictora, sobre variable mediadora, por B3, que es el efecto de interacción, B3 era mejor, se lo ponía aquí, B3, A por B3, si, el efecto de interacción, entre A, efecto de variable predictora, sobre variable mediadora, y B3, efecto de interacción, entre variable mediadora, y variable moderadora, que es esta, pues, quiere decir, que hay un efecto indirecto, condicionado, nada, les puedo dar referencias, para estudiar más sobre este tema, entonces, ya, por fin terminando, pues tenemos, cuáles son las diferencias principales, entre programados de análisis, estadísticos en pata análisis, y estas diferencias principales, entre programados, en pata análisis, se encuentran en los métodos utilizados, para estimar los parámetros del modelo, los parámetros del modelo, si ustedes recuerdan, es como, ustedes tienen Y, es igual a, pues tienen, intercepto, por ejemplo, en regresión simple, intercepto, más, coeficiente de regresión no estandarizado, por, el valor de la variable predictora, pues, los estimados de parámetros, son, esto, como el intercepto, estimado, como tienen como este símbolo, como un, como un sombrerito, estimado de parámetros, que nos dice, cuál es la relación, entre la, por ejemplo, si esto es punto 33, si ve uno, es punto 33, por ejemplo, negativo punto 33, vamos a decir, quiere decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y va a disminuir por negativo punto 3 unidad, pues estos parámetros, se estiman, utilizando distintas metodologías, de estimación de parámetros, esas son las diferencias principales, y esto puede parecer el tonto, eh, pero voy a hacer, como, estas pequeñas diferencias, tienen grandes, repercusiones, sobre los resultados, y sobre, que, cuáles son las mejores prácticas, en la investigación, así que, vamos a, esta SPSS, utilizando, utilizando el macro process, por Heys, Amos, y Erne, utilizando el paquete, Laban, en SPSS, se estiman los parámetros, del modelo, utilizando el método, de mínimos cuadrados, o conocido en inglés, como Ordinary Least Squares, o OLS, el método de mínimos cuadrados, busca, reducir las diferencias, entre los valores observados, y los valores que predice el modelo, o sea, busca reducir los residuales, diferencia entre el valor observado, y el valor que predice el modelo, son errores del modelo, por un lado, otro lado, Amos, se estiman los parámetros, del modelo, utilizando el método, de máxima verosimilitud, Maximum Likelihood Estimation, o ML, el método de máxima verosimilitud, es un método, a nivel técnico, busca, es un método de estimación, que busca maximizar, la función de verosimilitud, y la función de verosimilitud, prácticamente, a nivel práctico, lo que busca, es que los estimados, de parámetros obtenidos, en la muestra, sean lo más similar posible, a los verdaderos parámetros, en la población, los verdaderos parámetros, en la población, prácticamente, nunca los conocemos, porque no tenemos acceso, a toda la población, solo tenemos acceso, a muestras, mientras más grande, es la muestra, pues por lo general, pues más representativa, podría ser de la población, pero lo que se utilizan, es pues, fórmulas matemáticas, que están fuera del alcance, de esta presentación, y que son bastante complejas, para estimar, pues, cuáles son, los estimados, de parámetros, de tu muestra, que van a ser, lo más similar posible, a los estimados, de parámetros, obtenidos en la población, y, en R, el método de estimación, de parámetros, de máxima proximilitud, igual que en Eimos, es la opción predeterminada, pero R, es un poco más flexible, porque si no se cumpliera, con los supuestos, distribucionales, por ejemplo, de normalidades residuales, valores extremos, residuales, como sedasticidad, muchos otros supuestos, pues, en R, se puede trabajar, con este asunto, porque, hay versiones robustas, de maximum likelihood, de, y otros estimados, de estimación, y otros métodos de estimación, así que, en Eimos, te puedes usar, aunque tiene, bootstrap, que permite corregir, para cierto grado, de cuando no se cumplen los supuestos, de incumplimiento de supuestos, en R, pues, tiene mejores prácticas, que puedes utilizar, un método de estimación, robusto, ante el incumplimiento de supuestos, y adicionar a eso, también utiliza bootstrap, dentro del método robusto, y hay muchos asuntos, que son los pequeños detalles, pero, en esos pequeños detalles, que pueden parecer insignificantes, se encuentra la diferencia, entre, que te acepten un resultado, para publicación, o uno que no te acepten, y por eso es que, pues, yo propongo, pues, aprender a utilizar el programado ER, que aunque no trabajamos, todos los scripts, para no alargar el video, pues, si tiende a ser, en mi opinión, mucho más flexible, en cuanto a la variedad de análisis, que uno puede hacer, y, pues, prácticamente, esto era la clase de hoy, para la próxima clase, o video, se va a cubrir el tema, de análisis factorial confirmatorio, o CFA, confirmatory factor analysis, y voy a basarme, parcialmente, pues, en el libro de Basic Latin Variable Modules, de, de, Alexander Bell-June, o también, en el libro, en el libro de Klein, Klein, que, que es como mejores prácticas, para modelos de ecuaciones estructurales, pues, prácticamente, estos dos libros, lo proponen Klein 2016, y lo van a encontrar, que es un modelo, de SEM, Klein 2016 SEM, y van a encontrar, el libro de modelos de ecuaciones estructurales, y las referencias utilizadas, en este video, para las personas interesadas, son el libro de, B.A.U.G.E.N., se me hace difícil pronunciar ese nombre, Latin Variable Modeling, Heist, Introducción a Medias y Moderación, Klein, este es el libro, mira Klein, lo que escribí aquí, este es el libro, y Vanden Boss, que es la APA, así que, les agradezco a todos y todas, por su atención, y espero que hayan aprendido, algo nuevo hoy, y nos seguiremos viendo, en los próximos videos, muchas gracias.